Siento el temblar de los huesos Siento el sabor de tu beso Nadie está seguro al momento Nadie Y aunque el tiempo haga su pega La marca queda Nadie está sano en verdad Dos cargas son muertos En el cielo no lo vaya a encontrar En Santiago no hay estrella Otro vacío sin poder llenar Otro muerto a cargar En el cielo no lo vaya a encontrar En el cielo no lo vaya a necesitar